de dos millones de peruanos y 69 mil víctimas graves, que hasta el momento no hay una sola persona reparada, ni una comunidad que se pueda decir integralmente reparada. Y esa es responsabilidad principalmente del proyecto político Sendero Luminoso que hoy representa el señor Crespo. Señor Crespo, 20 años después, ¿hay algún arrepentimiento por lo que originó Sendero Luminoso en el país? Bueno, primero yo no represento a Sendero Luminoso. Yo soy representante del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales y pienso que a 20 años de la captura de Abimael Guzmán, lo que debemos ver es cómo resolver problemas subsistentes de ese enfrentamiento entre peruanos que ocurrió. Yo no sé cómo ir a ese tema, pero primero quisiera ir al momento. ¿Hay alguna señal? Porque usted dice que no es Sendero, pero es un movimiento que lo que pide es la amnistía para Abimael Guzmán. Además de otra gente, como Montesinos, pero en fin. Pero para el caso de Guzmán, para eso, ¿hay algún arrepentimiento antes de plantear eso por lo que originaron? Lo que yo sé es que Abimael Guzmán considera necesario que el Partido Comunista del Perú que llevó adelante este proceso de guerra haga una autocrítica de los errores, excesos y limitaciones que tuvo. Esa es su voluntad, su decisión. Nosotros consideramos, ya como el Movadef, de que más importante que escarbar el pasado y remover el fango es ver cuánto hemos avanzado en la reconciliación nacional. Porque hoy se presenta como si la guerra siguiera. Algunos piensan que todavía sigue la guerra, cuando esa guerra terminó en 92, cuando fue derrotado el Partido Comunista del Perú. Terminó derrotada. Entonces, más bien yo resalto de que fue Abimael Guzmán y Eleni Parraguirre los que con su planteamiento de conversaciones para un acuerdo de paz autodisolvieron el ejército guerrillero popular de su partido, los organismos del nuevo poder y las bases de apoyo. Y eso posibilitó el acortamiento de los términos de la guerra, salvo el llamado Feliciano, que se resistió y no acató ese llamamiento. Entiendo el concepto que plantea. Así es. Señora Coral, ¿qué comentario tiene a él? Yo no sé a quién quiere engañar el señor Crespo. El señor Crespo y muchos de los que hoy dirigen el movimiento Movadef fueron abogados de los terroristas que hoy están presos, incluido Abimael Guzmán. Sí, pero el abogado no se identifica. En segundo lugar, el movimiento Movadef que hoy representa el señor Crespo para mí es expresión de los rezagos del terrorismo que hasta hoy persisten. Ese movimiento se originó después del llamamiento a la paz que hace Abimael Guzmán. Y si ustedes analizan el llamamiento a la paz, dice, no existen condiciones ni nacionales ni internacionales para que continúe la lucha armada. Por tanto, hacemos un llamamiento a la paz hasta que se creen las condiciones y volveremos a retomar ese camino. Este es un recodo. O no lo dice el señor Crespo. Eso es lo que dice el señor Abimael Guzmán en ese llamamiento a la paz. Y ahí dan la directiva y se inicia la campaña de resolvamos los asuntos derivados de la guerra y hagamos acción política para esa resolución. Y ahí nacieron los movimientos en Huánuco, en Ayacucho, eventos que hicieron acá en el cono norte y que dirigieron el señor Crespo y el grupo de abogados. Y así nació el MOVADEF, que es la continuidad en este recodo del mismo proyecto de Sendero Illuminado. Yo creo que la señorita que me acompañe en esta oportunidad, Carmen Coral... Isabel. Isabel Coral, disculpe. Está equivocada. Además deberían saberlo porque a usted le metieron un bombazo, ¿no? Ah, claro, en mi oficina. Sí. Y lo reivindicó Sendero. Está equivocada porque el planteamiento de Abimael Guzmán de conversaciones para un acuerdo de paz fue en el año 93. Y el MOVADEF se constituye en el 2009. Es decir, ya con el planteamiento de solución política, amnistía general y reconciliación nacional. Entonces, hay una confusión en el tiempo y también en los conceptos que maneja. Nosotros consideramos que lo que ocurrió en nuestro país fue un hecho político, una confrontación por el poder político. Y eso debe resolverse políticamente las consecuencias derivadas. Y en la historia, la amnistía es una forma de resolver políticamente eso para entrar a un proceso de reconciliación nacional y que la sociedad pueda desarrollarse. No considero que hoy se quiera magnificar las cosas y crear una falsa realidad juntándonos incluso a nosotros o al Partido Comunista del Perú que encabeza Abimael Guzmán con el grupo mercenario del BRAE. Que ellos no son el Partido Comunista del Perú y que lo que hacen está en contra de los intereses del pueblo. Y nosotros estamos en contra de ese accionar porque sirve para justificar la persecución y la represión al movimiento popular. ¿Le parece si esa parte, señora Coral, puede responder? Bueno, yo desde los años 80 trabajo este tema persistentemente. Y a fines de los 90 yo asumí la jefatura del PAR. Y he ido por sierra y selva, río adentro. He ido de comunidad en comunidad. Y esa campaña de resolvamos los asuntos derivados de la guerra la han hecho ustedes que fueron los representantes legales del senderismo. Lo hizo el señor representante del BRAE y lo hizo también estos representantes que quedaron de sendero de Guayara. Y no los del BRAE nunca han planteado solución política. Todos hicieron esa campaña por la solución política. Yo he ido de casa en casa y esos folletos que ustedes difundieron se repartieron ahí de casa en casa. Entonces, no me diga que la campaña inició. Ustedes pueden haberse constituido formalmente, seguramente en el año que usted señala, pero esto tiene antecedentes. Y la...